Seremos pocos, seremos pocos, pero nadie da lo que nosotros damos. Es lo que nos dice Jesús el día de hoy en este Evangelio, donde nos dice que somos la sal y la luz del mundo. ¿Qué significa esto? El foco siempre es algo pequeñito con respecto a todo lo que alumbra. La vela en aquel entonces siempre era algo pequeñito con respecto a todo lo que alumbra. La sal es una porción muy pequeña comparado con toda la comida que adquiere su sabor. A veces como cristianos podemos sentir solos, nos podemos sentir una minoría, nos podemos sentir pocos. No importa, siempre y cuando no dejemos de ser lo que tenemos que ser. ¿Y qué tenemos que ser? Testigos de Cristo. Nada más. No somos testigos de un mensaje externo, no somos testigos de una filosofía hermosa, no somos testigos de simplemente algo que sucedió hace mucho tiempo, sino de una persona que está viva y nos sigue invitando a vivir en plenitud y nos sigue invitando a amar con la radicalidad con la que Él nos demostró que amó al morir en la cruz, pero que nos sigue demostrando hoy en día al entregársenos cada día en tantos lugares a través de la Eucaristía. Seamos sal, seamos luz, es decir, seamos lo que tenemos que ser. No tengamos miedo de ser coherentes. Es verdad que a veces no es fácil, pero no es cierto que cuando lo somos es cuando somos más plenos. Dediquémonos a vivir de cara a Cristo y no de cara a los demás. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.